La Comunidad Nacional de Vuelo Bush y Vuelo en Montaña de la República Argentina según el despacho de la Comisión de Vuelos Públicos número 225 de 2023. Pasamos a la volación. La gran oportunidad que apuntan los previnenses sea el foco de una actividad tan importante y que trae muchísimos ingresos y motiva esas formas a la comunidad y poder crecer en una perspectiva que hace muchos años nosotros ni hubiésemos soñado. Es una actividad que puede ser ensamblada por muchas otras actividades que nosotros llevamos a nivel turístico, que hay actividades que no se superponen sino que pueden convivir con una sana reglamentación. No parece que nada, nosotros tenemos que prohibir por prohibir sino que reglamentar para que todas las actividades crezcan para ver un prevenido con un futuro mucho más grande, mucho más amplio, con un reconocimiento a nivel nacional también como lo podemos ver hoy. Así que mi voto es positivo señora Presidenta, muchas gracias. Gracias. El señor Parón hace varios años viene trabajando en nuestro prevenido y creo que eso es importante y también hay que estar dando en cuenta. Creo que esto es importante para el turismo y para la gente también de acá de entrevenir que pueda abastar las actividades que consumimos positivas. Son servicios que también ofrecemos para los visitantes, así que mi voto es positivo señora Presidenta. Bueno, el principio es visitar a esta gente que trabajó esta nueva actividad, por lo tanto mi voto es positivo. Una alegría que nos puedan traer ellos esta propuesta, este reconocimiento nacional que nos destaca como capital nacional del pueblo, mucho pueblo de montaña, la República Argentina, es una nueva insignia para nuestra comunidad. También su fiesta formativa a nivel local, porque podemos, es una de las pocas localidades, con tres impulsos, para pilotos, para que nuestros chicos y chicas puedan, y también nuestros puntos, los vecinos en general, puedan tener una opción más de promoción profesional y seria, avalada por instituciones nacionales. Entonces, entendemos que este acompañamiento de los productores y emprendedores, que es la clave para que Trevely y su paraje se sigan desarrollando, y en este camino que nos convirtió, este año, la segunda vez consecutiva, dentro del pueblo de los más juntos del mundo. Así que, la alegría de ver que los votos positivos son suficientes, y que Trevely es a partir de hoy la capital nacional del vuelo Buche y vuelo de la República Argentina, el vuelo positivo, señor Presidenta. Me parece que, así como lo decía uno de sus mentores, Trevely está creciendo como destino aeronáutico también. Quiero destacar no solo que hoy vamos a ir a Trevely como la capital nacional del vuelo Buche y vuelo en montaña, sino que también Trevely tiene una historia poco conocida sobre la aviación. De hecho, acá hay alguien que puede dar crédito de eso, está abonado, que viene de varias generaciones, y que eso estamos también poniendo en valor la historia que tiene Trevely, respecto de esto que hoy formalmente se condensa en una declaración a través de esta ordenanza. Me pregunto un voto positivo, muchas gracias. He trabajado sobre este proyecto en estos días, es un honor para mí como concejala poder acompañar a todos los vecinos, vecinas de Trevely, que deciden emprender, tanto difícil y tan complicado, poniendo muchos recursos, mucho tiempo, así que para mí poder acompañarnos es un honor, así que mi voto también es positivo. Pasamos a los resultados de la votación, voto positivo 7, voto negativo ninguno, abstención 2, resultado de la votación aprobado por mayoría. Gracias. 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 Gracias.